bienvenidos a este canal mi nombre es libio y día vamos con el review de estas cuatro botellas de la marca mars son acrílicas de color transparente tiene una capacidad de 16 onzas tiene una doble pared de insolación y según la descripción si pones agua caliente te va a durar de tres a más horas y si es agua fría de nueve a más horas la razón por la que compré este producto es que a veces yo quiero tener pues mi cafecito helado y quiero llevarlo a todos lugares y por eso es que fui a la página de amaso y las encontré ahí tienen muy buenas marcas 4.5 estrellas más de 8 mil personas la utilizan este CD4 está a 18 dólares por eso dije tengo que probarlo así que una quedó para mí y las otras restantes se las di a mis niños ellos ahora están tomando muchísima más agua con este tipo de botellas porque tú puedes ver el agua el hielo y a veces ellos les ponen pedacitos o trocitos de fruta o de verduras entonces hacen sus propios estilos de drink realmente estoy encantada con este producto lo que sí tengo que decir es que no creo que el agua helada dure más de nueve horas según la descripción yo creo que le doy como cuatro o cinco posiblemente me di cuenta que el hielo se deshace como si estuviese en un vaso normal si se dan cuenta es una botella de 16 onzas entonces es una desventaja siempre hay que estar llenando de agua pero creo que para periodos cortos como mantener tu cafecito helada o tu agüita helada funciona en todo caso voy a dejarte aquí en la descripción otro producto de la marca instale que puede funcionar mejor si estás buscando algo más duradero muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy no se olviden que con dios todo es posible